Bueno, la Municipalidad de Santiago, en conjunto con carabineros, realizó el desalojo de la Casa Número 69 en su plan de recuperación de inmuebles tomados. Esta estrategia ha permitido la reducción de un 56% de los homicidios ocurridos en Santiago, según cifras del municipio. Gabriela Segura nos va a contar más sobre esto. Hola, Gabi. Hola, ¿cómo están? En este caso, la vivienda desalojada ha estado ubicada en el barrio Yungay, específicamente en la calle Maipú, entre Santo Domingo y Rosas. Es una propiedad, un inmueble que estaba tomado hace aproximadamente un año y medio por un grupo de ciudadanos colombianos indocumentados que habían llegado directamente con armas para sacar a las personas que estaban al interior, personas que arrendaban parte de las habitaciones y finalmente tomárselas para arrendar de manera abusiva los espacios que estaban allí. Habían aproximadamente 30 personas, más de 30 personas viviendo en esta casa, entre ellos 14 menores de edad e incluso algunos lactantes. Es por eso que el trabajo, al menos en este operativo, fue bastante cauteloso en poder resguardar a los pequeños, a las pequeñas que estaban adentro para luego ingresar con carabineros hasta el interior de la propiedad, especialmente con el OS7 de carabineros y también con los perros detectores de drogas para poder ver si es que había algún tipo de sustancia ilícita al interior. ¿Qué se había denunciado en torno a esta casa? Que había una serie de incivilidades. Además, se registró una balacera hace pocos días en ese lugar y habían denuncias de venta de drogas. Es por eso que también llega esta unidad especializada de carabineros que una vez que los menores son retirados de la casa ingresan para poder revisar y ahí logran constatar que había al menos sustancias que dan cuenta de un consumo y no se descarta también que pudiese existir venta de drogas en ese sector. Además, les decía yo, la manera en que estas personas se toman la casa es bastante violenta. Eso ocurre hace un año y medio aproximadamente, cuando ellos llegan con pistola armados para amenazar a las personas y pedirles, exigirles más bien que se fueran de ahí para poder utilizarla. La parte de abajo de esta casa todavía seguía arrendada de manera legal, se le estaba pagando a la dueña, pero hace cuatro días más o menos que estos mismos sujetos llegaron y con tal violencia que obligaron a las personas a salir del lugar con lo puesto. Ni siquiera sus pertenencias pudieron sacar. La dueña de la casa había llevado bastante tiempo tratando de recuperar, pero no había tenido mucho éxito con las diversas acciones judiciales que se estaban llevando adelante hasta que finalmente, una vez que esta casa se pone dentro de este listado de las 85 propiedades que están en esta mesa técnico-jurídico de Santiago, es que finalmente se puede actuar. Escuchemos parte del testimonio que entregaba la dueña de la casa respecto a cómo actuaba esta organización que tenía tomada la residencia. Esta casa ya nosotros la teníamos, la ocupábamos para arriendo, pero a personas de mucho tiempo, personas de la tercera edad, muy bien portadas, de muchos años. Resulta que, bueno, las casas de al lado se las tomaron hace unos cuatro años, las de mi vecino. Y yo tenía arrendadas mis dos casas, porque son dos y dos, pero como ellos pasaban acá afuera vigilando y todo, porque pasan en la vereda, tienen vigilantes en las esquinas, en todas partes, hasta que encontraron la forma de entrar, porque a alguien se le quedó medio abierto, entraron y con armas sacaron a todo el mundo y les dijeron que tenían que simplemente irse, que ahora ellas eran las dueñas y que tenían un rato para sacar las cosas y no los mataban, si avisaban a alguien, a carabinero, a mí o algo. Amenazados de muerte, entonces las personas que vivían legalmente en esta propiedad, que tuvieron que abandonarla, lo mismo hicieron también con quienes quedaban al interior para poder seguir subarrendando las dependencias de esta casa ubicada en la calle Maipú, que además, les decía yo, estaba vinculada a diversos delitos, como una balacera que ocurrió hace pocos días y también otras incivilidades y la venta de droga, de acuerdo al mismo testimonio que entregaban los vecinos y de acuerdo a la información que maneja la misma municipalidad de Santiago. Es por esto que las personas que estaban al interior, algunas fueron conducidas, 15 personas fueron conducidas hasta la policía de investigaciones para poder revisar su situación migratoria, ya que no contaban con ningún tipo de documento que acreditara que estaban de manera legal en nuestro país para poder empadronarlos también y tomar todos los datos correspondientes. Y no se descarta tampoco que entre este grupo hayan personas que estén y sean sujetos de interés en investigaciones que se llevan en ese sector. Esto es parte de las declaraciones que entregaban las autoridades, por una parte la alcaldesa de Santiago que llegó hasta este desalojo, como también el comandante Claudio Pavese que llevó adelante todo este operativo. Escuchemos qué fue lo que comentaban respecto a este nuevo desalojo. Estamos en la recuperación número 69 de un inmueble que estaba tomado y efectivamente en este caso con comisión de delito, trabajando codo a codo con los equipos municipales para poder recuperar este inmueble que estaba asociado además a dos situaciones donde hubo tenencia de armas e incluso disparos en este lugar y por tanto una situación que necesitaba ser recuperada. Son 33 personas que han sido desalojadas de este lugar y 15 de ellas están siendo conducidas en estos momentos a la Policía de Investigaciones a propósito de que están con una situación migratoria irregular. Esta es una recuperación que busca en el barrio Yungay poder devolver tranquilidad a los vecinos y vecinas. Esta estrategia ha sido exitosa en el sentido de que ya hemos podido reducir un 56% de los homicidios en la comuna de Santiago y eso nos llama obviamente a seguir trabajando de manera interinstitucional para poder recuperar nuestros barrios y con ello la seguridad. Lo importante es señalar como lo indicaba la alcaldesa que 19 personas adultas que van a ser conducidas ahora por personal de carabineros a verificar su situación porque están todos de forma irregular. Hemos presenciado por parte de personal especializado de OS7 que en el lugar por lo menos hay evidencia que en un tiempo inmediato existió a lo menos el consumo de droga, pero incautación de droga como en sí no tenemos en este momento como si fue la vez pasada cuando se encontró en un entretecho y se pudo vincular a una persona pero en este momento no es así. Tenemos que entender como estas personas no tienen ningún medio de identificación no podremos estar en condiciones de estar vinculándole hechos específicos. Bueno, estrategia que de acuerdo al municipio de Santiago ha tenido unas cifras bastante positivas en cuanto a la reducción de los delitos en la comuna. Hablan incluso de una disminución de 56% en los homicidios producto de estas medidas que está tomando el municipio y que van a continuar porque esta mesa técnico-jurídico estableció que hay 85 viviendas. En esta condición esta es la casa número 69 que fue desalojada. Va a ser cerrada con placas de metal y además se va a instalar un sistema de cámaras de televigilancia conectadas con la central de la municipalidad de Santiago de manera de evitar que nuevamente sea tomada y actuar rápidamente en caso de que hubiese una intención de hacerla. Claro, porque ese es el desafío, no solamente desalojarla sino evitar que después la vuelvan a ocupar y por eso es que se van tomando esas otras medidas para monitorear lo que pasa con esas viviendas. Gracias por la información Gaby, buenas tardes. Ahora no pueden quedar como terrenos inutilizables para el futuro, tienen dueños, los dueños también la arrendaban. Exacto, recuperarla. Claro, recuperar esas casas, ¿no? Vamos a cambiar de tema hoy, es el funeral del inspector municipal que murió atropellado en medio de una persecución y con su muerte se reabrió por supuesto el debate respecto al rol que cumplen estos funcionarios y también los riesgos que corren. Hay un proyecto de ley en el Congreso, nos va a...